¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de Hugo Armando Pinto Castelu a través de YouTube y consiste en utilizar a Spider-Man, Peter Parker, el original y el genuino, nuestro amigo y vecino Spider-Man contra el Duende Veneno en experto. Además tenemos que añadir el conjunto modular de los seis siniestros de Iron Spider. Y para más complejidad no podemos utilizar las cartas de los packs que no tiene, es decir, que no valen los mutantes, ni el Capitán América, ni Hulk, ni Vision, ni Nebula, ni Máquina de Guerra, ni otra vez Nebula. Así que este es el desafío Spider-Man contra el Duende Veneno en experto con los seis siniestros de Iron Spider sin utilizar los packs de Mutantes para adelante, Capitán América, Hulk, Vision, Nebula y Máquina de Guerra. Quien quiera abordar el desafío es el momento de cortar para continuar viendo más adelante porque vamos a ver qué mazo le montamos al bueno de Speedy para este enfrentamiento. Y aquí tenemos al bueno de Speedy con sus lanzarredes para poder pagar cosas. Además, como Peter Parker es todo un genio, por lo tanto aprovechará su inventiva para seguir pagando y al ser vengador el King Transporte también se lo permitirá. Vamos a ver ya el aspecto que vamos a utilizar y teniendo en cuenta los problemas que tiene Spider-Man con la intervención y la presión de amenaza que pone el Duende Veneno, vamos a utilizar Justicia y vamos a incluir el Sentido de la Justicia para terminar de ayudarnos a pagar, en este caso, las intervenciones. Además, vamos a incluir la Mansión de los Vengadores para conseguir más cartas e Investigador Sagaz para conseguirlas al derrotar planes secundarios. Vamos a contar con la Tía Mei para que nos cure la vida, la vida que podemos aumentar con el aguante. Además, podremos dejar al enemigo envuelto en telaraña para evitar su ataque y teniendo en cuenta que tenemos tres planes principales, vamos a incluir tres copias de Bajo Vigilancia. Nuestras herramientas para intervenir van a ser eventos de intervención por la Justicia, muy básico, muy antiguo y muy efectivo, y multitarea, ya que al quitar amenaza de varios planes y tener siempre tres planes principales nos va a venir muy bien. Además, podremos cualquiera de ellos vigilarlo de cerca y así seguir quitando amenaza de todos los planes. No podemos olvidarnos tampoco de nuestro Rastreador Arácnido que puede ayudarnos también con la intervención, aunque en este caso con los esbirros que nos pueda poner delante el Duende Veneno. Además, cuando llegue el turno del villano, podremos dar una voltereta hacia atrás cuando nos ataque y evitar las perfidias con el sentido Arácnido mejorado. Y finalmente, en nuestro turno, obsequiarle un balanceo con patada para dejarlo tirado en el suelo. Además, vamos a contar con la ayuda de varios aliados. La Gata Negra, nuestro aliado propio, que nos va a estar ayudando sobre todo al principio, ya que la represalia de la última etapa nos va a hacer pupita. Vamos a contar con Iron Heard para que entre en juego y nos dé carta, con Nick Furya para que entre en juego y nos dé cartas, y con Moongir, aunque solo la podamos jugar, como Peter Parker, para que cuando entre en juego nos dé cartas. Además, contaremos con Vivian por si tenemos que cancelar algún esbirro o algún plan secundario complicado. Y todo esto lo vamos a pagar con energía, con fuerza, con genio, y teniendo en cuenta que no tenemos tantas cartas caras amarillas y si nuestros aliados y nuestros apoyos con el poder de todos unidos. Así que este es el mazo de Spider-Man, mazo de justicia, con el que vamos a intentar derrotar al duende veneno. Vamos a preparar el escenario. Muy bien, pues vamos a preparar el escenario. Empezamos con 10 de vida y vamos a barajar los mazos. Mazos barajados. Cogemos el plan principal, el cielo de Nueva York. Contenido, duende veneno, 1 y 2, 2 y 3 para experto. Conjuntos de encuentros del duende veneno, fuerza simbiótica y normal, además de experto. Y un conjunto de encuentros modular, recomiendan los artilugios de duende. Pero debido al desafío hemos incluido los 6 siniestros de Iron Spider. Preparación. Pone en juego los planes principales Lower Manhattan, Midtown Manhattan y Upper Manhattan. Coloca el contador de planeador sobre Midtown Manhattan, dale la vuelta a esta carta y apartala a un lado. Tenemos aquí el planeador y tenemos Upper Manhattan con 10 de umbral. Empieza vacío, avanza de 1 en 1 y tiene la capacidad especial, descarta una carta de tu mano. Si hay en juego algún entorno simbionte, descarta las 4 primeras cartas de la parte superior de tu mazo. Midtown Manhattan, 12 de umbral, empieza con 2, avanza de 1 en 1, capacidad especial, sufres 2 de daño indirecto. Si hay en juego algún entorno simbionte, sufres una de daño indirecto adicional. Y Lower Manhattan, 11 de umbral, empieza con 1, avanza de 1 en 1, capacidad especial, coloca una de amenaza sobre cada plan. Si hay en juego algún entorno simbionte, coloca una de amenaza adicional sobre este plan. Ponemos una de amenaza en Lower, dos de amenaza en Midtown, el planeador está en Midtown. Le damos la vuelta y es un entorno que dice que las cartas de jugador que afecten al plan principal pueden aplicarse a cualquier plan principal. Las cartas de encuentro que afecten al plan principal solo se aplican al plan que tenga asignado el contador de planeador, incluyendo la colocación de fichas de aceleración. Y cada plan principal acumula amenaza cada ronda en función de su valor de aceleración y de las fichas de aceleración que tenga encima. Esto lo podemos dejar aquí aparte, ya que ocupa espacio y simplemente son unas directrices. En cuanto al Duende Veneno, en su etapa 2, planifica de 2, ataca de 3, tiene tesón, entra con dureza, 18 de vida y tiene respuesta obligada, reclamar el trono. Respuesta obligada, después de que el Duende Veneno se active contra ti, traslada el contador de planeador al plan principal que tenga menos amenaza y resuelve su capacidad especial. Cuando se muestre esta carta, reparte dos cartas de encuentro boca abajo a cada jugador. Pues cogemos dos cartas de encuentro y ahora podemos incluir la obligación y barajar de nuevo. Apartamos el archenemigo. Y le falta la dureza al Duende Veneno. Y ya estaría. Así que vamos a robar la mano inicial, mano de 6. Vale, pues tenemos cosas interesantes. Tenemos cosas interesantes. Vamos a quedarnos con esto. Vamos a jugar a Nick Fury a lo primero. Nosotros tenemos científico, recurso. Genera un recurso mental, límite de una vez por ronda. Pues con estos 3 recursos más el 10 científico, jugamos a Nick Fury. Nick Fury tiene respuesta obligada. Después de que Nick Fury entre en juego, elige una de estas opciones. Quita 2 de amenaza de un plan, roba 3 cartas o inflige 4 de daño a un enemigo. Vamos a robar 3 cartas. La gata negra. Vale. Vamos a jugar a la... Oh, espera. Vamos con 2 recursos a jugar la inventiva. Podemos hacerlo ya que tenemos el rasgo genio. Y nos da un recurso a gota inventiva y genera un recurso mental. Pues con este recurso y con el de envuelto el telaraña, jugamos a la gata negra. La gata negra tiene respuesta obligada. Después de que juegues a la gata negra, descarta las 2 primeras cartas de tu mazo. Añade a tu mano todas las cartas con recurso mental impreso que hayas descartado de este modo. Pues la primera energía se va fuera y la segunda mental me la quedo. Vale, con 2 recursos vamos a jugar el sentido de la justicia, que nos da un recurso a gota sentido de la justicia y genera un recurso mental para un evento con intervención. Y vamos a darnos la vuelta. Nos convertimos en Spider-Man. Intervenimos de 1 en Lower Manhattan. Intervenimos de 2 con Nick Furia. Daño derivado. Y con gata negra vamos a atacar, que no tiene daño derivado, y le quitamos el duro al Duende Veneno. Y nueva mano. Mano de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo vigilancia, investigador sagaz, el sentido de arácnido mejorado. Vale, mucha justicia en la mano. Vamos a ver, porque los primeros turnos en Experto con 3 cartas de encuentro son complicados. Comienza el turno del villano, avanzan los planes, una de amenazan cada uno, ahora ataca al Duende Veneno, y nosotros tenemos el sentido arácnido, interrupción. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, roba una carta. Pues el King Transporte, pues a ver si lo podemos jugar. Vamos a defender con Nick Furia. Y ataca de 3. Y 3 aumentos, 6. Nick Furia que ha derrotado. Y ahora, la respuesta obligada, tenemos que mover al que tenga menos. Como todos tienen lo mismo, lo vamos a llevar... No quiero perder cartas, lo vamos a llevar a Lower. Así que coloca una de amenaza sobre cada plan. No hay entorno simbionte, así que no se hace la segunda parte. Vale. Pues carta de encuentro, y empezamos a levantar. Robo a gran escala. Entra con 4 de amenaza, tiene un icono de crisis, y no puede quitarse amenaza de este plan mientras hayan jugado un esbirro criminal. Pues 4 de amenaza... La sombra del pasado. Pues teníamos por aquí el sentido arácnido mejorado. Lo pagamos con la inventiva. Interrupción de héroe. Cuando se muestre una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula su efecto de cuando se muestre esta carta. Así que, lo siento sombrita, pero te vas fuerte. Y el simbionte rabioso. Planifica de 1, ataca de 2, 2 de vida, guardia y patrulla. Pues no podemos intervenir en el plan principal, ni podemos atacar al villano. Así que... A ver... El robo a gran escala, podemos jugarlo con... Vamos a jugar investigador sagaz lo primero, ya que cuesta 0. Y... Y vamos a jugar por la justicia. Lo pagamos con el sentido de la justicia, y lo vamos a jugar con multitarea. Acción de héroe, intervención, quita 3 de amenaza de un plan. 4 de amenaza, si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental. Pues quitamos 4 de amenaza, y como hemos derrotado un plan secundario, respuesta de héroe, después de que se derrote un plan secundario, agota investigador sagaz, roba una carta. El poder de todos unidos. Pues esto me viene bien. Bajo vigilancia, como hay 3 planes principales, tenemos 3 copias. Así que nos va a venir alguno más. Yo creo que lo vamos a sacrificar, y con 3 recursos, el poder de todos unidos, genera 2 para cartas básicas, vamos a jugar el King Transporte. Nosotros vamos a atacar de 2 al simbionte rabioso, y la gata negra va a atacar de 1 al duende veneno. Y... Nada, nos quedamos... El King Transporte no tenemos nada para pagar con él. Robamos nueva mano, mano de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vivian, balanceo, otro sentido arácnido. Mira, ves, otro bajo vigilancia, lanza redes. Venga, vamos a ver. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Se ponen los 3 en 3. Ataca al duende veneno. Robamos una carta. Uy, qué bien la voltereta hacia atrás. Pues nada, no defendemos. Ataca de 3. 3 y... Si esta activación es un ataque, inflige daño indirecto. Bueno, 3 iconos de aumento, así que ataca de 6. Jugamos la voltereta hacia atrás. Interrupción. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque, evita todo ese daño. No nos hace daño. Bueno, esto lo vamos a mover... Lo vamos a mover a Aper. Descarta una carta de tu mano. Pues vamos a descartar el balanceo con patada, que de momento no queremos hacer tanto daño. Y carta de encuentro, todos a una. Cuando se muestre esta carta, el villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Pues bueno, agotamos la inventiva y pagamos el sentido arácnido mejorado, que ya lo conocemos, y cancelamos la perfidia. Así que... Pues no vamos a poder hacer mucho con el King Transporte. Vamos a jugar el lanzarredes. El lanzarredes entra con 3 usos. Y tiene recursos de héroe. Agota los lanzarredes y quítales un contador de telaraña. Y genera un recurso universal. Pues directamente vamos a generar un recurso y junto con Vivian vamos a jugar el furgón y lo vamos a poner en Aper Manhattan, ya que es el que tiene el umbral más corto. Con Gata Negra atacamos al Duen de Veneno. Y nosotros vamos a intervenir de uno en Aper Manhattan, yo creo. En Aper... En Aper... Sí, en Aper. Vale, nueva mano, mano de 5. Preparamos. Ahora ya estamos vendidos a las perfidias. Comienza el turno del villano, avanzan los planes. Ataca al Duen de Veneno, robamos una carta. La tía Mei... La tía Mei... Vamos a defender. Ataca al Duen de Veneno de 3. Y nada más, no sufrimos daño. Esto se queda en Aper, descartamos una carta, descartamos envuelto en telaraña. Carta de encuentro, envuelto en telaraña. Vincula esta carta a tu superhéroe. Interrupción obligada. Cuando tu héroe vaya a atacar, en vez de eso, descarta envuelto en telaraña. Y luego quedas aturdido. Vale. Pues... Vamos a jugar a Ironheart. Lo pagamos con los dos recursos de Genio. Respuesta, después de que juegues a Ironheart desde tu mano, roba una carta. Vigilar de cerca. Vale. Vale. Pues vamos a vigilar de cerca, por ejemplo, Midtown Manhattan. Y con el sentido de la justicia y la inventiva, jugamos por la justicia. Quitamos cuatro de amenaza por pagar con recurso mental. Y vigilar de cerca, que la hemos vinculado a un plan, como dice. Tiene interrupción de héroe. Cuando se quite cualquier cantidad de amenaza del plan vinculado mediante una intervención, descarta esta carta, quita esa misma cantidad de amenaza de un plan diferente. Pues quitamos cuatro de lower. Con Ironheart vamos a intervenir de uno en upper. Daño derivado. Con Gata Negra vamos a seguir atacando al Duen de Veneno. Se pone en tres. Y... Y la tía May quizá puede esperar. Vamos con el King Transporte. Y con un recurso del lanzarredes a poner el furgón en lower, que es el segundo que tiene menos umbral. Pues nueva mano. Nos quedamos con la tía May. Una, dos, tres, cuatro y cinco. La Voltereta. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ahora ataca al Duen de Veneno. Robamos una carta. El rastreador. No vamos a defender. Pega de tres. Cuatro, cinco y seis. Jugamos la Voltereta hacia atrás. Evitamos todo el daño. Esto lo vamos a mover a lower. Ponemos una de amenaza en cada plan. Este era el de la amenaza, ¿verdad? Sí. Carta de Encuentro. Ataque en Balanceo. Cuando se muestre esta carta, como héroe, el villano te ataca. Dale al villano una carta de aumento adicional para esta activación. Pues dos cartitas de aumento. Vamos a... Bueno, robamos carta. La Mansión de los Vengadores. Y defendemos con Ironheart. Pega de tres. Cuatro, cinco. Y descarta las siete primeras cartas del mazo de encuentros. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pues mira, nos hemos quitado todas estas. El ataque es de tres, cuatro, cinco y seis. Ironheart que ha derrotado. Y movemos... No quiero poner más amenaza. Vamos a poner a Midtown y sufrimos dos de daño. Dos de daño indirecto, ¿no? Vale. Pues vamos a jugar la Mansión de los Vengadores. Pagamos con dos recursos. Tres y cuatro recursos. Acción, agota la Mansión de los Vengadores. Elige un jugador. Ese jugador roba una carta. Nos elegimos evidentemente a nosotros. Multitarea. Vamos a poner, vigilar de cerca... ...en Aper, por ejemplo. Y con el sentido de la justicia vamos a jugar multitarea. Acción de héroe, quita dos de amenaza de un plan. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, quita dos de amenaza de un plan distinto. Pues es recurso mental, así que quitamos dos de amenaza de Aper. Y cuando se quite cualquier cantidad de amenaza de un plan vinculado mediante una intervención, descarta esta carta y quita esa misma cantidad de amenaza de un plan diferente. Descartamos, quitamos dos de aquí y luego, como hemos pagado con recurso mental, quitamos dos de amenaza de un plan distinto y quitamos de aquí. Vamos a jugar el aguante. Lo pagamos con el lanzarredes. El aguante nos da tres más de vida. Vamos a atacar. Nos quitamos el envuelto en telaraña. Quedamos aturdidos. Y con gata negra atacamos al duende veneno. Nos quedamos otra vez a la tía Mei. Nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Carta de encuentro. Barajamos. Munguil. Vale, ahora ya sí nos vamos a cambiar al Terebo para jugar a Munguil. Y ya a ver si podemos aprovechar a la tía Mei. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ataca al duende veneno. Robamos una carta. La voltereta hacia atrás. Muy bien. No defendemos. Pega de tres. Cuatro y cinco. Jugamos la voltereta hacia atrás. Evitamos todo el daño. Esto lo vamos a dejar en Midtown. Sufrimos dos de daño. Y carta de encuentro. Más la que ya teníamos. Masa infecciosa. Mientras no haya en juego ningún otro entorno simbionte, esta carta se considera un entorno simbionte. Cinco de amenaza e icono de aceleración. Y aviso de desahucio. Obligación. Puedes adoptar la identidad de tu alter ego y elige una opción. Agota Peter Parker y retira del juego aviso de desahucio. O descarta una carta de tu mano al azar. Oleada. Y descartamos. Bueno, pues nos vamos a cambiar, ya que aprovechamos, nos agotamos y retiramos la obligación. Vale, nos toca. Nos toca. Vamos a jugar a Munguil. La podemos jugar al tener el rasgo genio. Se me caen las cosas. Pagamos con el poder de todos unidos y con la inventiva, así que generamos dos recursos universales que convertimos en mental, más la inventiva. Y Munguil tiene respuesta. Después de que juegues a Munguil desde tu mano, roba una carta por cada recurso mental que hayas usado para pagar su coste. Así que robamos tres cartas. Multitarea, bajo vigilancia y el rastreador. Vale. Vamos a robar con la mansión, envuelto en tela araña. Y con el recurso de científico vamos a jugar a la tía May. La tía May tiene acción de alter ego. Agota a la tía May, cura cuatro de daño a Peter Parker. Dos, tres y cuatro. Nos ponemos a tope de vida. Nos cambiamos. Y con un recurso vamos a jugar el lanzarredes. Con Munguil vamos a intervenir de dos en la masa infecciosa. Munguil sufre dos daños derivados. Con el sentido de la justicia vamos a jugar multitarea. Quitamos dos de amenaza de aquí y vamos a quitar dos de aquí. ¿Y estoy por hacerle daño a la gata negra o no? No, con el King Transporte jugamos otro multitarea. Quitamos dos de aquí y dos de aquí. Derrotamos esto, agotamos investigador sagaz, robamos una carta por la justicia. Pues por la justicia no lo vamos a jugar. Con dos recursos vamos a jugar el furgón. Lo ponemos en Midtown. Ya tenemos los tres furgones. Con gata negra atacamos al duende veneno que se pone en cinco de daño. Y nueva mano, mano de cinco. Vale, pues tenemos el turno del villano apañado. Preparamos. Comienza el turno del villano, avanzan los planes. Ataca al duende veneno, robamos una carta. No nos defendemos, pega de tres. Y una cuatro, jugamos la voltereta hacia atrás, no sufrimos daño. Esto se mueve aquí, perdemos una carta. El rastreador. Carta de encuentro. Inteligencia inestable. Oleada, cuando se muestre esta carta dale al villano una carta de aumento boca abajo. Pues mira, vamos a darle una carta de aumento. Vamos a hacer la oleada. Esbirro, simbionte enloquecido. Planifica cero, ataca tres, cinco de vida. Mientras hayan jugado un entorno simbionte, el simbionte enloquecido gana ataque veloz. Vale. Pues aquí ya no nos caben los aliados, así que los vamos a subir. Y vamos a jugar con el poder de todos unidos, Ironheart. Robamos una carta. Con la mansión robamos una carta. Vamos a atacar para quitarnos el aturdido. Y con la inventiva, el king transporte y envuelto en telaraña, vamos a jugar el balanceo con patada. Le hacemos ocho de daño, el simbionte enloquecido, que ha derrotado. Con el sentido de la justicia y con el lanzarredes, jugamos por la justicia. Quitamos cuatro de amenaza de un plan, lo vamos a quitar de aquí. Con gata negra, atacamos de uno al duende veneno. Con Ironheart, intervenimos de uno aquí. Y a Moonguil, yo creo que la voy a dejar. Nos quedamos con esto. Nueva mano, mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Comienza el turno del villano, avanzan los planes. Ataca al duende veneno, robamos una carta. Defiende Ironheart. Cogemos la carta de aumento que teníamos de antes. Pega de tres. Resuelve la capacidad especial del plan que tenga asignado el contador de planeador. Pues tenemos que descartar una carta. Nos vamos a quitar de lanzarredes. Y cero aumentos. Bueno, pues el ataque es de tres. Ironheart queda derrotada. Esto lo movemos al que tenga menos, que es este. Así que, una de amenaza en cada plan. Carta de encuentro. Mover ficha. Pues, con la inventiva, jugamos el sentido aránido mejorado. Y la cancelamos. Nos toca. Robamos con la mansión. Vale, pues vamos a ir a saco. Vamos a jugar el balanceo con patada. Pagamos con el king transporte y con energía. Le hacemos ocho de daño al duende veneno. Está en seis, así que se pone en catorce. Cae con dieciocho. La gata negra ataca de uno. Vamos a vigilar de cerca a Per, por ejemplo. Y con Munguil vamos a intervenir de dos. Y quitamos dos de otro plan. Descartamos vigilar de cerca. Nosotros. Atacamos de dos. Y ya. Nos quedamos con los dos recursos dobles. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Munguil cayó derrotada. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ataca al duende veneno. Robamos una carta. Ataca de tres. Vamos a defender. Pega de tres. Y pone en juego este esbirro enfrentado a ti. Ataca de tres. Defendemos de tres. No sufrimos daño. Esto lo movemos. Lo movemos. Aquí. Lo movemos aquí. Sufrimos dos de daño indirecto. Nos ataca mancha de uno. Carta de encuentro. Tendencias violentas. Víncula esta carta al villano. Respuesta obligada. Después de que el villano vinculado sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale una carta de aumento boca abajo. Si el ataque ha infligido al menos tres de daño al villano vinculado, descarta esta carta. Pues ha llegado en el peor momento. ¿Por qué? O desperdiciamos daño o nos llevamos un aumento más. Vale. Bueno, vamos a jugar con cuatro recursos. Anik Furia. Robamos tres cartas. Robamos otra con la mansión. Carta de encuentro. Marajamos. Me da un poquito de miedo, pero vamos a atacar con la gata negra. Derrotamos al duende veneno. Como le hemos hecho daño, cogemos una carta de aumento. Y pasamos a la etapa tres. Planifica tres, ataca tres, represalia uno. Así que le hace una de represalia a la gata. Prima, firmeza, dureza. Ponemos el duro otra vez. Cuando se muestre esta carta, reparte tres cartas de encuentro boca abajo a cada jugador. Una, dos y tres. El turnito que viene es pequeño. Reinado de terror. Respuesta obligada. Después de que el duende veneno se active contra ti, traslada al contador de planeador al plan principal que tenga menos amenaza. Coloca una de amenaza sobre ese plan y resuelve su capacidad especial. Y ahora son veintiuna de vida. Vale. Vamos a jugar a Vivian. ¿O no? Que en realidad nos da un poco igual mancha. Vamos a jugar... Vamos con Nick Furia. Vamos a atacar de dos al duende veneno. Le quitamos el duro. Otra carta de... Otra carta de aumento. Daño derivado y represalia para Nick Furia. Y ahora con la inventiva, el King Transporte y un Vigilar de cerca, vamos a jugar el balanceo con patada. Le hacemos ocho de daño al duende veneno. Otra carta de aumento y ahora esto sí que se descarta. Y vamos a vigilar de cerca Lower Manhattan. Con el sentido de la justicia vamos a jugar multitarea. Así que quitamos dos de aquí. Con Vigilar de cerca quitamos dos de aquí. Y con las otras dos de multitarea o de Vigilar de cerca, ya no sé, quitamos dos de aquí. La mancha lo vamos a dejar ahí. Y con un recurso del lanzarredes y con por la justicia vamos a jugar a Vivian, por si acaso. Vamos a atacar a mancha de uno. Cancelamos el texto de mancha, nos da igual porque no lo vamos a derrotar. Daño derivado en Vivian. Y nos quedamos el sentido arácnido. Y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ataca al duende veneno. Robamos una carta. Defendemos con ni furia. Carta de aumento. Y a ver, ataca de 3. Pone en juego al simbionte. Coloca una de amenazas sobre cada plan que no tenga el planeador. Y coloca una de amenazas sobre cada plan que no tenga el planeador. Vale, pues el ataque al final ha sido de 3. Nick Furia que ha derrotado. Ataca al simbionte rabioso. Ataca mancha. Y tenemos aquí un sentido arácnido mejorado. Carta de encuentro. Y empieza el festival. Armas improvisadas. Víncula esta carta al villano. Le da un icono de amplificación. Acción de héroe. Gasta recurso. Energía mental y físico. Y descarta esta carta. Otro simbionte rabioso. Esclavo simbiótico. Planifica 1. Ataca 2. 4 de vida. Guardia. Mientras haya un entorno simbionte. Gana patrulla. Otro esclavo simbiótico. Claro, si es que no han venido esbirros hasta ahora. Y simbionte enloquecido. Pero qué locura es esta. Pero cómo se ha puesto esto en un momento. Y ni una perfidia. Bueno. Pues nada. Pues nada. Y sin ataque nosotros. Vale. Pues nada. Vamos a atacar de 2 al simbionte rabioso. Vamos a robar con la mansión. Envuelto en telaraña. Vamos a atacar con la gata negra al simbionte rabioso. Y con Vivian lo derrotamos. Vivian que ha derrotado. Y la que nos viene es pequeña. Ya no tenemos patrulla. Con el sentido de la justicia vamos a jugar multitarea. Vamos a quitar 2 de aquí. Y 2 de aquí. Con 2, 3 y 4 recursos. Vamos a jugar envuelto en telaraña. En el simbionte enloquecido. Con la inventiva y con el quintransporte. Jugamos por la justicia. Y quitamos 4 de aquí. Se queda vacío. No es buena idea eso. No. El envuelto en telaraña se lo ponemos al don de veneno. Y nos quedamos esto. Vale. Nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. A ver si sobrevivimos. Comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ahora el duen de veneno quiere atacar. Descartamos envuelto en telaraña. Cuando el enemigo vinculado vaya a atacar. En vez de eso descarta envuelto en telaraña y aturde a ese enemigo. No le podemos aturdir porque tiene firmeza. Ataca al simbionte enloquecido. Vamos a defender. Y nos atacan 2, 2 y 1 a 5. Nos quedamos con 2 de vida. Carta de encuentro es la última. Así que aceleración que se pone en Midtown Manhattan que es el que tiene el planeador. Esa ficha solo afecta ahí. Y levantamos la carta de encuentro. Con la guardia baja descarta una mejora o apoyo que controles. Vamos a jugar el sentido aránido mejorado. Pagamos con la inventiva. Y adiós. Nos toca. Robamos con la mansión. Ironheart. Con el King Transporte. Y el Lanzaredes. Y multitarea. Vamos a jugar a Ironheart. Robamos una carta. Rastreador arácnido. Con 1, 2 y 3. Jugamos el balanceo con patada. Nos cargamos al simbionte enloquecido. ¿O no? No, nos cargamos a un esclavo simbiótico. Con gata negra. Atacamos de 1 al simbionte enloquecido. Con Ironheart. Atacamos de 1 al simbionte enloquecido. No, vamos a atacar a este. Vamos a descartar esta. No sé si lo podríamos haber hecho mejor. Antes hemos pagado con un lanzarredes. En vez de eso, nos pagábamos con el sentido arácnido mejorado. Nos cambiamos. Con el recurso de científico jugamos el lanzarredes. Y con la tía Mei nos curamos de 4. Vale. Nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Munguil y 2 volteretas. Ahora me vienen las volteretas. Bueno. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ahora el duen de veneno planifica 3. Coloca una de amenazas sobre cada plan que no tenga el planeador. Planifica 3 más 1, 4. Era este el aumento. Esto se mueve al que tenga menos que es este. Nos quita una carta. Nos vamos a quitar... Rastreador arácnido. Planifica de 1. Planifica de 1. Carta de encuentro. Simbionte enloquecido. Pues otro. Vale. Nos toca. Necesitamos un recurso mental. Vamos a robar con la mansión. Ah, lo tenemos. Lo tenemos. Uy, mira. Vale. Pues con el recurso de científico y los dos recursos de genio, jugamos a Munguil. Robamos 3 cartas. 1, 2 y 3. Carta de encuentro. Barajamos. Ya hemos robado todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo creo que sí. Vale. Con tía Mei nos curamos 4. ¿Cuánto daño le hacemos? 8, 9, 10, 11 y 12. Le quedaría una. Le quedaría una. Por esta guardia. Bueno, pero tenemos dos volteretas hacia atrás. Vale. Con Gat nos cambiamos. Atacamos de 2. Derrotamos a este. Con el King Transporte, la inventiva. Con el King Transporte, nada más. O con la inventiva, nada más. Y con dos recursos, jugamos el balanceo con patada. Ya no tenemos guardia. Así que le pegamos de 8. Se ponen 16. Nos hace una de represalia. Vamos a vigilar de cerca este plan. Con el sentido de la justicia y el King Transporte, jugamos por la justicia. Quitamos 4 de aquí. Y quitamos 4 de aquí. Con vigilar de cerca. Y... Nada, vamos a atacar con Munguil. Cae derrotada por el daño derivado y la represalia. Vamos a atacar con Ironheart. Cae derrotada también. No, no. Por este daño no creo que... La vamos a dejar por si acaso. Y nos quedamos con esto. Nueva mano. 3, 4, Unifuria y 5. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Este avanza en 1. Este avanza en 2. Este avanza en 1. Ataca al Duende Veneno. Robamos una carta. No defendemos. Pega de 3. No te creo. Inflige una de daño indirecto a cada jugador. Agota a todos los personajes que hayan resultado dañados de este modo. Pues nos derrota a estos... Ah, no, espera. Una de daño indirecto a cada jugador. Una... Creía que era cada personaje. Entonces nos agota. O derrotamos a Ironheart. No, si es que... Yo creo que con Nick Furia... Vale, nos hace una de daño. Nos agota. Jugamos la voltereta hacia atrás, así que no sufrimos daño. Nos ataca el simbionte enfurecido. Jugamos otra voltereta hacia atrás. El enloquecido. Este nos ataca de 3. Este nos ataca de 1. Y doble carta de encuentros. La monstruosidad simbiótica. Planifica de 2. Ataca de 2. Represalia. Tesón. Dureza. Y 6 de vida. Si hubiera un entorno simbionte, más 3 de vida. Y el simbionte rabioso. Este es el peor. Porque tiene guardia. Hemos sufrido el ataque de todos, ¿verdad? De este también. Yo creo que me falta el ataque de este. Vale, robamos con la mansión. Vamos a jugar a Nick Furia. Pagamos con el poder de todos unidos. King Transporte Inventiva. Y ya está, ¿no? Ah, vale. Y mira. Con Nick Furia hacemos 4 de daño al Duende Veneno. Y creo que estaba así. Y el Duende Veneno, con 22 de vida, 21 de daño. Me olvido de toda esta retaila que me ha venido. ¡Ah! Ha caído. ¡Derrotado! Bueno, pues nada, Spiderman, Spiderman con justicia para paliar los problemas de amenaza o de intervención que tiene Spiderman. Y la presión de amenaza que pone el Duende Veneno, con buenos aliados, la Gata Negra, que sí que al final sufre más por esa represalia, ya que no podíamos utilizar cartas de... No podíamos utilizar cartas de máquina de guerra, pues nos quedábamos sin el arma secundaria, que es una carta imprescindible para la Gata Negra, para evitar las represalias. Y luego, pues con el sentido de la justicia, por la justicia, multitarea, porque quita amenaza de varios planes y vigilar de cerca, ya que siempre va a haber varios planes de los que quitar amenaza, para cubrir todo eso. Munguil, para jugar como alter ego y robar más cartas. Nick Furia, igual, además de hacer daño. Vivian, que en realidad, pues su habilidad no la hemos podido utilizar. Lo hubiéramos podido utilizar en este último turno con el simbionte rabioso. Pero hemos utilizado las cuatro de daño de Nick Furia, que como no es un ataque, pues se salta la guardia. Ironhair, que también da carta. Y nada, hay generadores de recursos, de robo y sencillito. Y todo esto ha servido para que el desafío haya sido conseguido. Y os invito a que comentéis qué os parece la estrategia que hemos seguido con el bueno de Speedy contra el Duende Veneno. ¿Qué os parece el Duende Veneno con los seis siniestros de Iron Spider? Que creo que en realidad no nos ha dado mucha guerra, prácticamente. Yo creo que el único que ha venido ha sido Mancha. Bueno, sí, Bomba, que nos ha agotado el último turno. Un daño indirecto a cada jugador. Nada, podríamos quizá haber derrotado a una de estas, pero bueno, da igual. Y nada, que os invito también a que hagáis nuevos desafíos, ya sean solitarios, ya sean multijugador. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!